El presidente Pedro Castillo pide hablar con la fiscal Nora Córdoba y ésta no le responde. Eduardo Pachas, el abogado del mandatario Castillo, interpone una queja por falta grave en control interno del Ministerio Público contra los fiscales Nora Córdoba, Luis Mina y Luis Medina por su actuación en Palacio de Gobierno. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. En la misma acta que los fiscales Luis Mina y Clarita Vaca consignaron que el miércoles no se les permitió acceso a la Secretaría de la Presidencia en el Palacio de Gobierno, el abogado del mandatario Pedro Castillo, Eduardo Pachas, hizo constar que hasta ese momento las solicitudes del jefe de Estado no habían sido atendidas a pesar del transcurso de los días. Pachas recordó que el presidente Castillo requirió a la fiscal de la nación Zoraida Ábalos una cita para ofrecer su versión sobre la reunión que sostuvo con Samira Budayé, gerente general de la empresa, que 10 días después de esta cita ganó la licitación de Petro por 74 millones de dólares. Tampoco el Ministerio Público ha contestado a la solicitud de Pedro Castillo para que se levante el secreto bancario, tributario y de las comunicaciones como parte del proceso de investigación del mencionado contrato de Petro Perú, según el abogado Eduardo Pachas. Además, el jefe de Estado requirió a la fiscal provincial Nora Córdoba la copia de la solicitud que dirigió a la fiscal de la nación Zoraida Ábalos para que se resuelva investigar el presidente Castillo por el mismo caso del contrato de Petro Perú, presuntamente derivado del encuentro que sostuvo con Samir Abudayé. Por si fuera poco, el mandatario Castillo hasta en dos ocasiones solicitó entrevista con la fiscal Nora Córdoba, pero no se ha adignado a contestar ni sí ni no. El presidente ha solicitado a la fiscal Nora Córdoba fecha y hora para que declaren este proceso y se esclarezcan los hechos, y a la fecha no hay respuesta, señaló el letrado Eduardo Pachas. El presidente ha solicitado tener una entrevista con la fiscal Nora Córdoba en dos oportunidades sobre los hechos de Petro Perú, pero la fiscalía hasta ahora no responde. Se lee en el acta a la que ha tenido acceso la República. Por estos y otros hechos, el abogado del jefe de Estado Eduardo Pachas interpuso una queja por faltas muy graves contra los fiscales Nora Córdoba, Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Banto ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público. Los fiscales adjuntos de Córdoba, Medina y Mina, fueron los que el martes y miércoles intentaron ingresar a la Secretaría de la Presidencia para obtener documentación relacionada a las visitas de Samira Budayé, el gerente de Petro Perú, Hugo Chávez y la empresaria Karelin López. En el caso de Nora Córdoba, la queja está relacionada con los agravios que la fiscal expresó en su cuenta de Facebook durante la campaña presidencial contra Pedro Castillo, a quien tilda de comunista, corrupto y terrorista. Siendo claramente declarada que es una persona que odia a Pedro Castillo, ya que según ella Nora Córdoba, sin conocer en persona a Pedro Castillo ni haberlo investigado por terrorismo, para ella es un terrorista y corrupto. Opinión sesgada que tiene fines políticos, refirió el abogado Pachas. El 20 de diciembre, la fiscal Córdoba se presentó en el Palacio de Gobierno con sus fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina, quienes de forma prepotente y arbitraria, pretendieron obligar sin su consentimiento al personal de asistentes, secretarias y decanes, tomarles declaraciones testimoniales, sin presencia de sus abogados defensores, violentando sus derechos constitucionales, según el relato de Eduardo Pachas. Para el abogado del presidente Castillo, la conducta abiertamente contraria a la figura del jefe del Estado, se expresó en su actuación durante las diligencias, que dirigió con sus adjuntos Luis Medina y Luis Mina. Pachas sostiene que la queja contra los tres fiscales procede porque se condujeron según criterios personales y no conforme a lo que señala expresamente la ley, por lo que procede sancionarlos con la destitución por haberle cometido falta muy grave. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la queja interpuesta a los fiscales? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.